El presidente Álvaro Uribe Vélez anunció que Colombia ingresará al Consejo de Seguridad de Suramérica. El anuncio lo hizo el presidente de Colombia durante la rueda de prensa que ofreció en compañía del presidente del Brasil, Luis Inacio Lula da Sina. Hemos tenido mucha comprensión del presidente Lula. Después de nuestra conversación, llamamos a la señora presidente de Chile, Michelle Bachelet. Hablamos con ella ahora hace una hora, hora y media, porque ella es actualmente la presidente de la Unión Suramericana. Y ella estuvo muy de acuerdo en lo que se habló hoy en Bogotá. Que nosotros lo planteamos con el mejor ánimo. Tenemos toda la vocación integracionista. De lo contrario, no habríamos hecho el acuerdo Calmer-Cosur. No habríamos entrado a la Unión Suramericana. Pero teníamos unas preocupaciones que quedan despejadas. La presidente Bachelet, el presidente Lula, están de acuerdo que las decisiones en un Consejo de esta naturaleza deben ser por consenso. Hemos contado con la comprensión del presidente Lula, con la comprensión de la presidente Bachelet, quien es la presidente de la Unión Suramericana. Y dada esta comprensión que hemos encontrado, entonces la decisión que comunica Colombia hoy es ingresar al Consejo de Seguridad de Sudamérica. Muchas gracias. Señor Presidente, señores ministros. Gracias. 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 Gracias.